hola muy buenas tardes bienvenidos a mi canal el canal de las manualidades y creaciones de mario lópez en este vídeo les voy a hacer unas motitas para collar yo ya tengo en mi canal vídeo de cómo hacerlas nada más que en ese vídeo yo utilicé un capuchón como estos para las motitas entonces recientemente hice un vídeo donde no tenía el capuchón era nada más como que con eslabones o argollas y me estuvieron preguntando cómo las hacía bueno entonces aquí está el vídeo vamos a comenzar yo los que me siguen ya saben que yo utilizo mucho mis manos para las medidas entonces para mí pues una medida como para collar es la medida de cuatro dedos entonces tomo la punta de mi hilo y la pongo así por debajo que salga un poquito entonces empiezo los abro un poquito si empiezo a enredar así mi hilo cuántas vueltas le doy bueno normalmente le doy unas 150 vueltas cada vez que yo jalo mi hilo hacia aquí es una vuelta sería dos vueltas tres vueltas cada vez que pase por aquí para mí es una vuelta 4 5 6 y así me voy ahorita no les estoy contando porque pues voy a utilizar este eslabón de una cadena entonces pues me voy a me voy a nada más a fijar así el grosor que tenga y si cabe ahí bueno pues ahí es donde voy a cortar pero medidas como para capuchón del tamaño que les mostré pues esa es la cantidad de vueltas que le doy si su hilo es más delgadito pues lógicamente van a dar muchas más vueltas las motitas se pueden hacer con muchos materiales con hilo con yo las he hecho con gamusa las he hecho también con hilo de espiga porque recientemente hice unas para unos colgantes para bolsas que estoy sobre los que estoy trabajando como no me traje uno para mostrarse los quedan tan lindos a ver ahorita si puedo voy por uno bueno ahí más o menos yo siento que ya está mi motita así allá la voy a cortar entonces voy a meter o no no voy a cortar otro pedacito de hilo entonces lo voy a meter por aquí y jalo así entonces esta va a ser la parte de arriba de la motita yo le hago un nudo le voy a hacer otro nudo pero sosteniendo este nudo que hice para que no se me vaya a aflojar ese nudo entonces aquí con mis dedos sostengo y jalo así y jalo mis hilos a ver bueno ahí quedó ya eso entonces estos hilos pues los uno con los con los demás hilos bueno ahora vamos a poner el el eslabón de esta manera y los cierro me encanta como se ve con eslabones así trato de peinar mis hilos así hacia abajo lo tengo aquí sostenido y voy a tomar la punta de mi hilo y la uno junto o que sobre junto con mis otras puntas entonces por aquí arriba empiezo a enredar y a jalar a la vez jalo trato de peinar y voy jalando así ok empecé por aquí más o menos y voy tratando de que baje el hilo a la vez que voy enredando y dando vueltas voy bajando mi hilo así de esta manera ok ahí me gustó es más o menos un centímetro lo que lo que enrede aquí hago el corte voy a dar otra vuelta pero sin completar toda la vuelta voy a meter mi hilo por ahí y jalo y estiro entonces voy a dar otra sin completar toda la vuelta voy a meter mi hilo por ahí voy a pasarlo por ahí y jalo aquí estiro y lo uno con todos mis hilos aquí yo le voy a poner una gotita de pegamento o menos o sea nada más un poquito de pegamento para que no se se vaya a salir de ahí ok entonces ahora vamos a cortar todas estas puntas para cortar las puntitas de sus motitas también hay una técnica con papel se lo fan envuelven su motita ya realizan el corte pues relativamente más fácil pero pues también esta es la que la que he usado durante mucho tiempo me gusta es la que yo utilizo y pues es la que les comparto si les sirve pues me da mucho gusto chicas chicos los invito a suscribirse a mi canal por aquí por este lado de la pantallita por aquí va a estar mi imagen entonces aquí le dan un clic y por ahí les va a aparecer la opción de suscribirse entonces yo peiné sostengo con estos dos dedos así con estos dos dedos voy sosteniendo mi motita así y pues realizo aquí un corte estas tijeras ya les falta filo siempre les está faltando filo a mis tijeras yo utilizo mucho mucho mis tijeras bueno pues así así es como voy cortando voy peinando y voy cortando así entonces déjenme les muestro otras que ya tengo listas también las tengo con argollas pero a mí me gusta mucho cómo se ve así con eslabón miren qué linda luce bueno eso sería mi motita así quedaría qué les pareció verdad que se veía bonita con el eslabón ay me encantó y queda bien firme de aquí o sea muy muy bonita bueno pues esa sería mi motita estos son otros tamaños de eslabones que también se pueden utilizar entonces aquí les voy a mostrar otra esta lleva capuchón aquí tengo otra este combiné los colores miren esta otra qué bonita luce aquí les tengo otra entonces esta es un tamaño pues más pequeñito aquí utilicé argolla y aquí tengo otra pues más chiquitita esta podría ser como como para pulsera miren queda muy bonita esta pues también la hice yo miren bueno pues esas son las opciones que les tengo para el día de hoy de motitas espero que este vídeo les haya gustado y les sea de utilidad gracias por ver